¡Oh, oh, oh! Las instituciones... ¡Oh, oh, oh! ...y somos un orgánico, ¿no? Bueno, sí que está diciendo que se han corretido para las firmas. Sí, está para la rica. El alpapi comunitario es una tradición, una costumbre que se comparte al mediodía en nuestras comunidades. El alpapi comunitario es una costumbre. Segunda sección municipal. El alpapi comunitario es una costumbre. Unidad educativa. Colegio. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a Puerto Mayor Carabuco. Esta hermosa localidad se encuentra en las orillas del lago Titicaca, en la provincia Camacho, del departamento de La Paz, Bolivia. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Qué tal amigos? ¡Gracias! ¡Gracias! En este video, amigos, vamos a estar participando de los 114 años de aniversario aquí de la provincia Elidoro Camacho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por su presencia! ¡Gracias también a los hermanos! Como autoridades se hace presentes ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! Vamos a invitar a nuestro Ejecutivo Provincial, a hermano Inocencio Bachale, por favor, que pase acá adelante, allá está, me estoy pasando en el desfile, gracias al Comité Ejecutivo Provincial. Vamos a seguir, vamos a la bienvenida a las diferentes organizaciones sociales, de las instituciones que han venido el día de hoy. Nosotros voluntariamente, nosotros invitamos, pero la gran mayoría lo hacemos con respeto y todo el cariño que sentimos a nuestra querida provincia de Camacho. Hoy, la definición es que es un día inolvidable, y un día como hoy, el límite del ambiente, que hace más de menos, en todo caso, hace 15, hasta que 12 años, en que celebramos este Día de Sabios. Vamos a darle libras a nuestros hermanos. que hagan más. Una gracia de lo grande a nosotros, si cada uno de ustedes, por supuesto, guía para la definida el cierre de este acto principal, que ha LOTTOise Katrina que estaba denunciado ya, estaba ahora capaz de entrar. ¡Gracias! 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 Es la música tradicional Han sobrevivido, han pasado muchos años pero aún por hoy, hoy por hoy se sigue conservando y ha pasado generación en generación pero que acá estamos viendo con nuestros propios ojos, escuchando con nuestros oídos las melodías que nos traen los Carwanis del sector de Ayaricoa Comunidad Chajarico y bueno, una alegría grande que viene Carlos Meri de Chajarico, ¿verdad? Es una alegría grande de haber compartido también micófonos el día de hoy vosotros también somos parte de esta provincia de Camacho y que mejor revalorizarnos entre los habitantes quienes somos parte de esta nuestra querida provincia de Camacho cuando cumplimos los 114 años de aniversario y enseguida también nos anticipan de que estarán los Aukeaukis de Fuertacosta que de igual manera van a demostrar Agradecemos siempre a todos y cada uno de ustedes a todos por su participación han soportado también a lo largo de esta jornada el intenso sol, pero nada ha impedido para que esto se mueve adelante Así es, hermano Huerto es un gusto y un honor poder compartir en nuestra tierra muy cerca al lago navegable más alto del mundo y compartir con nuestros hermanos también a continuación vamos a tener muchas más danzas todavía para presenciar y compartir posteriormente vamos a trasladarnos también rumbo a la plaza principal de Puerto Mayor Carabuco porque tenemos una serenata para nuestra provincia tenemos un sinfín de grupos que nos estarán esperando gracias a nuestros hermanos a la cuestión de nuestras autoridades municipales y también nos estaremos esperando allá Tras Valles Maná está también con nosotros todavía a mucho perdimiento tan importante acto tan importante un punto El cantón sanmiguel de Nyarecoa del Puerto Mayor Carabuco Y a continuación también vamos a ver esta danza característica de lo que es la provincia Camacho, especialmente del municipio de Puerto Acosta. Nuestros hermanos de Puerto Acosta están trayendo esta danza, que han nacido a orillas del lago Titicaca también, como es la danza de los aukiauquis. El lago de Puerto Acosta está realizando las tomas impresionantes para que podamos observar en video, en audio, en video, obviamente a través de las redes sociales, las plataformas digitales, lo cual nos permite estar interreconectados. De manera permanente. Gracias hermano Humberto y agradecemos a las distintas organizaciones también que nos estuvieron acompañando el día de hoy, gracias a la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos, Tupacatari, el Departamento de la Paz y también a nuestros hermanos, a nuestras cuyacas de Bartolina Siza de la Departamental, también estuvieron presentes en las distintas provincias, acompañándonos en este aniversario de la provincia Camacho. Igualmente también agradecemos a nuestros hermanos de la Federación de Transporte del Departamento de la Paz, también estuvieron presentes y también entregando reconocimientos presentes a nuestras autoridades. Muchas gracias a la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos, también, y de la misma forma a la Federación de Cooperativas Mineras, FEDECOMIN. Gracias a la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos, por favor. Gracias a la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos, también, y de la misma forma a la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos. Gracias a la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos, también, y de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos, también, y de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos. Gracias a la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos, también, y de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos. Gracias a la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos, también, y de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos, también, y de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos. Gracias a la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos. ¡Suscríbete al canal! 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 ...y a este puente junto a la gente puente de un par de matrimoniosos... ...no es un pozo... ...es un pozo... ...es un pozo por las bizimnas... ...es un pozo de provincia grande de San Juan Montero... ...no es un pozo de periodistas... ...es un pozo de provincias... ...es un pozo de pueblos... ...es un pozo de sentimiento... carabuco cariñosos de distrito jocopampa a estos los hermanos de jocopampa pues presentes también hay equipan a hermanas las hermanas de puerto carabuco ahí están también los hermanos hay hay hermanos sigamos visitando a más comunidades amigos ahora nos encontramos con el cantón puerto belén pasuja ahí están los hermanos también pues compartiendo un almuerzo comunitario jayaya hermanos jayaya jayaya ahí están los hermanos también pues compartiendo el almuerzo comunitario jayaya hermanos jayaya jayaya ahí están todas las hermanitas la tía tío jayaya quienes están compartiendo también el almuerzo comunitario amigos a a a a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!